El páncreas es una glándula encargada de producir los jugos que descomponen los alimentos, además de hormonas que controlan los niveles de azúcar en la sangre. Un cáncer en esta zona causaría a largo plazo síntomas vagos e impredecibles, que impedirían una detección temprana. Por esta razón, un laboratorio en Japón desarrolló un tratamiento con gusanos que puede ayudar en la detección de esta enfermedad. Una compañía japonesa utiliza gusanos diminutos para detectar el cáncer de páncreas. Hace tiempo que los científicos saben que los fluidos corporales de los pacientes con cáncer huelen de forma diferente a los de las personas sanas. Y de hecho, ya hay perros entrenados para detectar la enfermedad en muestras de aliento u orina. Pero ahora la compañía Hirotsubio Science ha modificado genéticamente un tipo de gusano, llamado C. elegans, que mide un milímetro de largo y con un agudo sentido del olfato, para que reaccione a la orina de las personas con cáncer de páncreas. Un nematodo es una criatura cuyos genes se pueden modificar fácilmente, se pueden modificar sus receptores para reaccionar o evitar ciertos productos químicos. Por ejemplo, puedes cambiar el receptor para que evite el olor a cáncer de páncreas y luego puedes crear nematodos que reaccionan de manera diferente solo al cáncer de páncreas. Esta es la idea. La compañía ya ha utilizado estos gusanos en algunos test. Identificaron correctamente las 22 muestras de orina de pacientes con cáncer de páncreas, incluidas personas en las primeras fases de la enfermedad. La prueba con gusanos no está pensada para diagnosticar el cáncer de páncreas, sino para acudir al médico si estos hacen saltar la alarma. Podría ayudar a reforzar las pruebas rutinarias, ya que las muestras de orina pueden recogerse en casa sin necesidad de acudir al hospital. Nuestro objetivo principal es detectar el cáncer de páncreas. Como muchos de ustedes saben, el cáncer de páncreas es casi imposible de detectar en una etapa temprana. Hirotsu y la Universidad de Osaka explicaron las habilidades del gusano modificado para detectar el cáncer en un estudio conjunto, publicado a principios de este año en la revista Oncotarget, cuyos artículos están revisados por científicos. Expertos no asociados al proyecto afirman que el método es prometedor, pero que la naturaleza poco convencional del test podría ser una de las razones por las que no ha recibido más atención.